Hola, soy Ismael Pantaleón. Hoy vamos a hablar de la creatividad. Me encuentro con mucha gente que me dice, es que yo no soy una persona creativa. Pero cuando les pregunto qué es la creatividad, les cuesta mucho darme una definición clara. Lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si no sabes muy bien qué es la creatividad, ¿cómo sabes que no eres una persona creativa? Creemos que un buen punto de partida es explicitar una definición. Para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de creatividad. En Ideas Infinitas definimos la creatividad, coincidiendo con muchos autores y autoras, como la capacidad que todas las personas tenemos de generar ideas que aúnen al mismo tiempo novedad y valor. Tienes más ideas creativas de las que imaginas. Constantemente estás generando alternativas que pueden ser muy valiosas para ti y para el entorno que te rodea. Confía en tu capacidad, puedes hacer mucho más de lo que imaginas y ese es el primer paso para tener grandes ideas. Gracias por tu atención. Hasta pronto.